Marcelo Gelfi, un placer estar en contacto contigo y en lo que es esta presentación de esta jornada, taller del Instituto Plan Agropecuario, Gestión del Pasto. ¿Qué es lo que deja justamente esta primera jornada aquí en los pagos de Arelumán Salto? Bueno, buenazo, creo que muy buena jornada, donde interactuó el público que queríamos, el público de acá de la zona, productores de aquí cerquita del predio de Alejandro. Bueno, interactuamos con ellos, vimos algunas cosas que muchos ya conocían y bueno, ahora con alguna nueva información de que pudimos recabar y presentársela, discutiendo un poquito para iniciar este trabajo que tenemos, que son varias jornadas, dos por año por lo menos, en esta etapa. Claro, se produce ese intercambio de opiniones, sugerencias entre los diferentes productores que realmente es muy enriquecedor justamente teniendo en cuenta lo que es este proyecto y esta gestión del pasto con los diferentes productores que están asociados, ¿no? Exacto, digo, esta es una primera jornada donde empezamos a conocer un poquito de lo que hace Alejandro en el predio y bueno, y viendo algunas de las cosas que se vienen relevando en el predio, como la altura del pasto, como los pesos de los animales, que en este momento todavía se estima, pero ya se está incorporando la pesada específica de las categorías. Entonces todo eso va siendo un pool de información que vamos a seguir analizando en el correr de los talleres que vienen, jornadas que vienen posteriores. Claro, seguramente con la información que es proporcionada por el dueño de casa, en este caso campos con basalto y basalto superficial, digo, que tienen por supuesto mayores requerimientos en cuanto a qué es lo que se puede hacer o no para maximizar justamente ese pasto que hay aquí en la zona y con informaciones justamente que proporcionan los demás productores es un poco la idea fundamental de este proyecto. Seguro, discutir justamente en base a datos, en base a datos que se vienen recabando durante todas estas estaciones, entonces digo, tener esos datos para discutir en base a esos datos, que muchas veces a veces lo discutimos y discutimos esas cosas en base a datos de otros lados o de otras experiencias, pero acá estamos discutiendo y viendo la realidad en que está. Y la propuesta es del proyecto de gestión del pasto justamente y del plan hacer un seguimiento de eso y ese seguimiento nos va a dar a ver que si se hizo, no se hicieron, qué cosas se hicieron y qué información vamos teniendo y bueno, y si se hicieron, por qué se hicieron de esa manera y no de otra. En esta primera oportunidad estamos viendo datos de lo que es finales de invierno y principios de primavera. Seguramente seis meses cuando nuevamente se produzca otra jornada aquí en el establecimiento, la realidad va a ser otra, teniendo en cuenta que va a ser los datos del verano y ya del otoño. Exactamente, pero vamos a tener el recuerdo de los datos que vimos hoy acá en el establecimiento y así sucesivamente en las otras jornadas vamos a tener el recuerdo de lo que se vio anteriormente y bueno, de toda la toma de decisión que hizo el productor, cómo fue tomando las decisiones a partir de lo que fue aconteciendo, digo, una de las cosas principales que tiene en este tipo de suelo y eso es las condiciones climáticas, digo, que vienen tanto principalmente invierno, verano, bueno, y otoño y primavera que son las estaciones donde deberíamos de capitalizar un poco la parte climática. Claro, Marcelo, las felicitaciones y muchas gracias justamente por dejarnos participar de lo que es estas instancias del plan agropecuario que bien importantes son. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, a las órdenes. Gracias.